hola mamis y papis yo soy mami sophie para los que no me conocen tengo un canal de tiktok con muchísimos hacks y tips para ustedes papás yo sé que durante estas fiestas navideñas es un poco complicado saber qué regalar a tu hijo entonces aquí les voy a dar una pequeña lista de unos juguetes que están súper padres para cada rango de edad empezamos con el regalo para los más pequeños esto está perfecto para los bebés porque tiene luces y sonido y así los puede acompañar cuando estén dormidos o para la siesta o para la noche con las luces esto seguramente lo voy a usar para mi bebé en los primeros meses el siguiente juguete que les súper recomiendo tiene un rango de edad de 18 a 36 meses este juguete está increíble para los niños para que vayan aprendiendo las formas los números y las letras la otra cosa padrísima de este juego es que se puede poner en español o en inglés este juego le encantaba a stefano por las formitas que se pueden meter y sacar se entretenía un súper buen rato otro juguete que les súper recomiendo si tienes un hijo de dos a seis años es este robo chico es un robo máquina increíble que se controla con su control remoto y yo creo que este juguete le va a encantar a stefano otro juguete que le súper encanta a mi hijo es este se llama baby market la verdad es que si tienen hijos entre dos y cuatro años se los recomiendo muchísimo es otro juguete bilingüe le puede enseñar los números las letras y también las frutas en los dos idiomas como les había dicho el siguiente juego es para que su hijo puede practicar la motricidad gruesa y está padrísimo porque se puede utilizar adentro de casa ya que no ocupa tanto espacio este juego se llama jumping feet y lo que hace es como un poco el juego que nosotros jugábamos que es avioncito y tiene luces y sonidos hay dos formas de jugar uno es utilizando la monedita y es tirarla en los cuadraditos la otra manera de jugar es con la pelotita y cada vez que la lanzas se pone en un circulito y cada circulito indica lo que tienes que hacer por ejemplo tocarte los pies hacer una sentadilla saltar otro súper juguete que les súper recomiendo es esta vespa está perfecta para niños de uno a tres años de hecho stefano la tuvo y la verdad es que está súper padre porque interactúa mucho con tu hijo y aquí se puede ver tiene la llavecita para prenderla como cualquier otra vespa grande de adultos la otra cosa padrísima de este juguete es que se le pueden dejar las ruedas o se le pueden quitar dependiendo de qué prefiere tu hijo si tu hijo es un poco más grande y siempre quiere algo con ruedas entonces les recomiendo muchísimo esta bici y la verdad es que está padrísima para practicar el balance de nuestros hijos que es súper súper importante justo ahora estamos en esto con stefano estamos practicando su balance y todavía no le agarra también pero ahí vamos bueno mamis y papis ya llegamos al final de nuestro vídeo espero que les haya ayudado muchísimo no olviden darle like a este vídeo suscribirse y activar la campanita si quieren ver más vídeos como éste no olviden seguir las redes sociales de chico mx les mando un súper abrazo y muy felices fiestas para esta navidad